Música Queridos televidentes, nuestro saludo de paz y bien a todos quienes nos siguen a través de este medio de comunicación. Comenzamos una nueva semana del mes de abril, encomendándonos al Señor con la siguiente oración. Señor y Dios nuestro, te rogamos que tu gracia nos conceda participar generosamente de aquel amor que llevó a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Música Preparación a la Semana Santa El Santo Trido Pascual se prepara en el tiempo de cuaresma y se prolonga en la alegría de los 50 días del tiempo pascual. Durante la Semana Santa, la Iglesia celebra los misterios de la reconciliación, realizados por el Señor Jesús en los últimos días de su vida, comenzando por su entrada mesiánica en Jerusalén. La Misa Vespertina de la Sena del Señor es la gran introducción al Santo Trido Pascual. El Trido Pascual comienza con el Viernes de la Pasión, prosigue con el Sábado Santo, tiene su culme en la Vigilia Pascual y acaba con las vísperas del Domingo de la Resurrección. El Triduo Pascual El Triduo culmina con la celebración de la Pascua. Es un Triduo de la Pasión Resurrección que abarca la totalidad del misterio pascual. Así se expresa en el calendario. Cristo redimió al género humano y dio perfecta gloria a Dios, principalmente a través de su misterio pascual. Muriendo, destruyó la muerte y resucitando, restauró la vida. El Trido Pascual de la Pasión y Resurrección de Cristo es, por tanto, la culminación de todo el año litúrgico. La Pascua Cristiana consiste esencialmente en una celebración de tres días, que comprende las partes sombrías y las facetas brillantes del misterio salvífico de Cristo. Las diferentes fases del misterio pascual se extienden a lo largo de los tres días, como un tríptico. Cada uno de los tres cuadros ilustra una parte de la escena. Juntos forman un todo. Cada cuadro es en sí completo, pero debe ser visto en relación con los otros dos. Ya le has devuelto a la vida Y ya le has llevado a la luz Se realizaron en los diferentes barrios de San Ignacio de Velasco el día viernes 5 de abril, el Viacrucis. Agradecemos a todos quienes colaboraron con esta actividad pastoral, los vivientes y vecinos de cada barrio, ministros extraordinarios de la Eucaristía y catequistas. Tercera estación Jesús es condenado por el Sanedrín Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos Que por tu Santa Cruz reliviste al mundo Oremos Señor de la Cruz y de la Vida Ayúdanos a comprender en medio de tanta confusión A esperar donde todo parece acabarse A ver tu designio donde todo es oscuro A ser testigo de tu reino Aunque tengamos que dar la vida A confiar en los otros Aunque nos hagan daño A perdonar en la injusticia A amar sin medida Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Para hacer tu voluntad en la tierra como en el cielo La parroquia San Francisco de Asís Cada primer domingo del mes Celebra la jornada de la solidaridad Así fue el domingo 7 Comenzando con la Santa Misa Además de la venta de diferentes platos Como ser patasca, pollo al horno y sopa de maní Agradecemos a los delegados del grupo Legión de María Que colaboraron en esta actividad Además de la Feria Ecológica Cuidar de la naturaleza es cuidar de nosotros mismos La población y feligresía tuvieron participación durante esta jornada Los ríos y los mares nos cantan tu poder Los ríos y los mares nos cantan tu poder Alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor Cantando al universo Te ofrece su hermosura Pues toda criatura Es cantito de amor Pues toda criatura Es cantito de amor El día domingo 7 Se llevó a cabo la Santa Misa Dominical Escuchemos la homilía que dirige el sacerdote Hacia todos los presentes Jesús, acompáñame Yo no te quiero fallar Ya no te quiero fallar jamás Jesús, acompáñame Y no me dejes caer en el mar Si me acompañas Será mejor Y yo sé Que te seguiré Si me acompañas Será mejor Y yo sé Que te seguiré Jesús en el Evangelio ¿Qué nos narra? Nos narra Una situación Que los evangelistas Relatan Porque buscan Cómo acusar al Señor Porque no le gustaba A Jesús Su actitud Frente a los Pecadores Que se acercaba a la gente Como lo decía Otra mala gente Comía con ellos Decían Hablaba con ellos Y no les gustaba A los fariseos Esto Aunque Jesús dijo Yo no vine a buscar A los Justos Pero a los pecadores Como dijo Como el médico No viene a buscar A los sanos Sino A los Enfermos Jesús es el remedio Jesús es la medicina Que necesitamos La felicidad Y la tristeza Se obtiene Con la presencia De Jesús Cuando se busca A Jesús Cuando uno Se acerca A Jesús Ahí encuentra La paz La felicidad Y la vida Eterna Mucho más Importante Cuando Jesús Hoy día A nosotros Nos quiere Pedir Cuidado No juzguen Fácilmente No condenen Pero ayuden Oriente Hablen Perdonen Es nuestro camino Ayudar a todos A encontrar a Jesús Jesús Prohíbe Que nosotros Alcemos Y hagamos Juicios Para con el otro En la Sagrada Escritura Tantos momentos Están escritos Donde Jesús Prohíbe Prohíbe Juzgar al otro Prohíbe Pensar Mal del otro Hoy Jesús Demuestra Que así Como Dios Padre Es misericordioso Y perdona Nuestras faltas Y pecados Nosotros Debemos Tomar Este mismo camino Prohibido Juzgar Demostremos Al otro La compasión Y la misericordia No nos creamos Más Que los demás No seamos Presumidos Porque no sabemos Cómo podemos Caer Esta humildad Consigo mismo Este temor De ofender al Señor Debe nosotros Orientar De ser Atento Y servicial Y generoso Para ayudar Al otro Y no para Hacerle Mal Jesús Pide No es la ley Que nos salva Es la misericordia Y la bondad De Dios Que nos levanta De nuestros pecados Aquí nadie Es mi enemigo Mi enemiga Porque Jesús Nos ha hecho Amigos Y amigas Y mi corazón Nunca debe Apegarse Al mal Para hacer El mal Al otro Más bien Si veo Que alguien Se equivoca Corregirlo Salvarlo Así sea Yo tengo un amigo Que me ama Me ama Me ama Yo tengo un amigo Que me ama Su nombre es Jesús Que me ama Que me ama Que me ama Si con tierno amor Que me ama Que me ama Su nombre es Jesús Dios del universo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Dios del universo Te pedimos que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El mismo cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a su discípulo Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío De los pecados Mía De los pecados En horas de la tarde se dio inicio al Viacrucis, desde el frontis de la Iglesia San Francisco de Asís hasta el Santuario Santa María del Camino. Agradecemos al alumnado y profesorado del Colegio San Ignacio de Loyola, quienes estuvieron a cargo de este Viacrucis. Hermanos, estamos aquí reunidos para recordar los grandes sufrimientos que Cristo soportó para salvarnos. Un día Cristo dijo, No existe amor más grande que dar la vida por los amigos. Sufriendo y muriendo en la cruz, Jesús nos dio la prueba más grande de su amor, recorriendo estas estaciones de Viacrucis. Iremos meditando sobre nuestros pecados, que fueron la causa de la muerte de Cristo. Y al mismo tiempo nos preguntaremos, ¿Qué hacemos para que la sangre de Cristo no sea desperdiciada? ¿Cuánta gente hay todavía que no conoce a Cristo y no la ama? ¿Qué puedo hacer yo para que se acerquen más a Jesús que sufrió tanto para salvarnos? Primera estación, Jesús es condenado a muerte. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Nosotros somos aquel pueblo por el que Cristo fue condenado a muerte. Cristo aceptó ser nuestro representante delante del Padre y pagar por nuestros pecados. La condena de Pilato tenía que recaer sobre cada uno de nosotros. Oremos. Señor Jesús, gracias por habernos amado tanto. Ten piedad de nosotros. Ayúdanos a conocer nuestros pecados, que han sido la causa de tu condenación a muerte. Segunda estación, Jesús carga la cruz. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿O qué puede ganar el hombre a cambio de su vida? Yo les digo, si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, en medio de esta gente adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él, cuando venga en la gloria del Padre, rodeado de sus santos ángeles. Oremos. Señor Jesús, concédenos llevar nuestra cruz con fidelidad hasta la muerte. Tercera estación, Jesús cae por primera vez. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Cristo no puede seguir adelante, cargando con la cruz por mucho rato. Ya se acabaron sus fuerzas, la agonía en el Hexemani. La noche pasada entre los insultos de los jefes del pueblo, la flagelación y la coronación de espinas, lo han destruido y cae agotado. Los soldados se le acercan y le pegan sin compasión. Jesús reúne todas sus fuerzas, se levanta otra vez y sigue su camino, sin decir una palabra. Oremos. Señor Jesús, enséñanos a sufrir, que no nos desanimemos en la prueba. danos la fuerza para levantarnos cuando caemos en el pecado. Encomendemos a la Santísima Virgen María caminar nuestro en este quinto domingo de cuaresma, haciendo hincapié que la conversión es la finalidad en este tiempo. Pues demos gracias al Señor por los que ya lo han hecho, los que encontraron el camino para reconciliarse con el Señor en el sacramento de la penitencia, los que todavía no lo han hecho, tanto niños, jóvenes, alumnos, estudiantes, los padres de familia que no descuiden esta ocasión en este año de hacerlo en esta semana, antes que llegue la Pascua del Señor. es nuestra gran tarea de que la Pascua acogemos con un corazón reconciliado y nos entreguemos como Jesús en los brazos de Dios Padre. Deseamos que tengan un excelente inicio de semana, que el Señor los bendiga y los guarde. Será hasta un próximo encuentro. Chapié, Churapa. ¡Gracias!